Ha llegado Navidad, la familia alegre está Denebrando noche buena y la paz de San Tocar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Denebrando noche buena y la paz de San Tocar Hey, cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus notas de alegría va a nocteado él Hey, cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus notas de alegría va a nocteado él Cascabel 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 ! Huge